La inflación, el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía, ha sido un fenómeno persistente a lo largo de la historia económica moderna. Afecta directamente al poder adquisitivo de la población, a la planificación financiera de las empresas y también a las políticas económicas que ejerce cualquier gobierno. En el vídeo de hoy voy a explorar y comparar dos periodos inflacionarios muy significativos, la inflación actual y la experimentada durante los años 70, buscando entender sus causas, manifestaciones y efectos, así como alguna lección que pudiéramos aprender. Quédate, que lo de hoy también te interesa. Los años 70 están marcados en la historia económica por una inflación rampante, impulsada por una serie de choques petroleros, políticas monetarias laxas y la desvinculación del dólar del oro. Esa década es frecuentemente citada como un caso de estudio sobre cómo la inflación puede desestabilizar las economías completas y cómo puede cambiar el curso de la política económica. En contraste, la inflación actual, aunque influenciada por factores distintos como el encierro al que nos sometieron en todo el mundo hace ya casi cuatro años, conflictos geopolíticos y políticas económicas expansivas, pues presenta desafíos y dinámicas que recuerdan de algún modo a aquellos a los que se enfrentaron hace medio siglo. Voy a identificar las similitudes y las diferencias entre estos dos periodos a la vez que intentaré ofrecer una perspectiva sobre cómo las decisiones actuales pueden estar influenciadas por alguna lección del pasado, o así debería ser. La década de los 70 marcó un punto de inflexión en la historia económica mundial, caracterizada fundamentalmente por una serie de eventos que condujeron a una inflación sin precedentes en muchas economías avanzadas. Ese periodo, a menudo referido como la era de la estanflación, combinó un estancamiento económico con altas tasas de inflación, que es como se denomina ese fenómeno. Un fenómeno hasta entonces considerado como casi imposible, así lo decían muchos economistas. Hubo varios factores que contribuyeron de manera significativa a que sucediera. Uno, choques petroleros. El contexto económico de los 70 estuvo profundamente influenciado por dos grandes choques petroleros, en 1973 y 1979. Esos eventos, desencadenados por la decisión de la OPEP, que eran los países exportadores de petróleo, que resultó en un aumento exponencial de los precios del petróleo, pues hizo que el petróleo como insumo fundamental en la economía tuviera un encarecimiento y eso tuvo efectos de cascada en los precios de casi todos los bienes y de casi todos los servicios alimentando una inflación mundial como no se conocía o no se recordaba. El segundo punto eran las políticas monetarias fiscales, porque durante los años previos a la crisis muchos países adoptaron políticas monetarias y fiscales expansivas. Esas políticas se diseñaron para combatir el desempleo, para estimular el crecimiento económico y contribuyeron a un aumento de la oferta del dinero y que sin una correspondiente oferta de bienes y servicios acabó presionando los precios al alza. Y hubo un tercer punto, las expectativas de inflación. La inflación de los años 70 fue también alimentada por un cambio en las expectativas. A medida que las personas y las empresas pues esperaban que los precios siguieran subiendo, ajustaban su demanda, sobre todo en salarios y en precios, en consecuencia creando un ciclo que se retroalimentaba de forma positiva y que exacerbaba el problema aún más. La inflación de los años 70 tuvo consecuencias de largo alcance. A nivel global erosionó el poder adquisitivo de los consumidores y complicó la planificación financiera tanto de empresas como de los propios gobiernos. Y ahí vino el problema, porque además la estanflación desafió las teorías económicas que se sabían que predominaban en la época, que no lograban explicar cómo la inflación y el desempleo alto podían coexistir. A nivel individual, el aumento constante de los precios redujo el estándar de vida, ya que los salarios no aumentaban al mismo ritmo que los precios. Y eso llevó sin duda a una serie de tensiones sociales y laborales, hubo huelgas, demandas de ajustes salariales, todo eso se convirtió en algo más o menos común. Sucedía cada dos por tres. Ahora bien, la inflación que experimentamos en la actualidad, al igual que en los años 70, es multifacética en sus causas y compleja en sus impactos. Sin embargo, los motores detrás de ese fenómeno, el fenómeno reciente el que tenemos, pues tiene alguna particularidad bastante diferente, aunque tiene ecos en los desafíos que se enfrentaron en aquella década, los 70. El primero es el encierro. La crisis sanitaria global, iniciada a finales de 2019 y principios del 20, tuvo un impacto profundo en la economía mundial. Las medidas de confinamiento y las restricciones a la movilidad alteraron las cadenas de suministro y redujeron la capacidad productiva y se crearon, obviamente, cuellos de botella, como recordaréis, en la oferta de bienes y servicios. Y a medida que las economías comenzaron a reabrir, pues la demanda reprimida chocó con una oferta que era muy limitada y eso empujó a los precios al alza. Hubo, hay una segunda clave, los conflictos geopolíticos. Eventos recientes, como el conflicto de Ucrania, pues han tenido un impacto significativo en los precios de la energía, en Europa especialmente, y en los alimentos a nivel mundial. Esos aumentos en los costos de insumos esenciales, pues se han trasladado cada vez más a una amplia gama de productos y todo eso ha contribuido a una inflación de tipo general y también subyacente. Y un tercer punto, las políticas fiscales y monetarias que han sido expansivas. En respuesta a la pandemia, muchos gobiernos implementaron políticas fiscales expansivas, eso lo sabemos bien en España, incluyendo estímulos financieros significativos para apoyar a las economías más afectadas. Paralelamente, los bancos centrales adoptaron políticas monetarias laxas, incluyendo tasas de interés históricamente bajas y programas de compra de activos. Esas medidas, aunque necesarias, aumentaron la liquidez en el mercado, elevando potencialmente la presión inflacionaria. Y aunque las causas subyacentes difieren, hay similitudes notables con la inflación de los años 70. Mira, los choques de oferta, ya sean por conflictos geopolíticos o por la pandemia, juegan un papel central en ambos periodos. Asimismo, las respuestas políticas, especialmente en términos de política monetaria y fiscal, fiscal expansiva, recuerdan a las adoptadas en la década de los 70, aunque obviamente con la ventaja de una cierta retrospectiva histórica. Aunque las características de la inflación actual también son específicas, tienen sus puntos clave diferentes. Uno es la globalidad, a diferencia de los años 70, cuando las economías estaban menos interconectadas. Pues hombre, la inflación actual es verdaderamente global y afecta tanto a economías avanzadas como a las emergentes. El segundo punto sería la digitalización y mercado laboral, porque la economía es más digital ahora y los mercados laborales han cambiado mucho, con una mayor flexibilidad, pero también, ojo, con nuevas vulnerabilidades que ya veremos. Un tercer punto es la política de respuesta, porque las políticas de respuesta ante la inflación actual se benefician de un análisis que por lo menos debieran de haber utilizado de eventos pasados, y así se podría equilibrar el estímulo económico con la prevención de una espiral inflacionaria. Pero, no sé, igual estás preguntándote si hay alguna similitud que pudiera ponernos en alerta. Al analizar la inflación actual y la de los años 70, emergen algunas similitudes notables, aunque también se presentan contextos económicos sociales distintos. Estas conexiones nos ayudan a comprender mejor los desafíos inflacionarios que nos enfrentamos, los de hoy, pero ofrecen perspectivas sobre algunas respuestas y algunas soluciones. El punto clave serían las políticas monetarias, porque en los años 70, igual que en la actualidad, las políticas monetarias jugaron un papel crucial en la respuesta de la inflación. Durante los años 70, tras un periodo inicial de políticas monetarias expansivas, los bancos centrales, liderados por la Reserva Federal de Estados Unidos y algunos bancos locales en Europa, porque no existía el Banco Central Europeo, adoptaron una postura más restrictiva para combatir la inflación y elevaron las tasas de interés a niveles sin precedentes. En la situación actual, tras un periodo de tasas de interés históricamente bajas y políticas monetarias expansivas para combatir esos efectos económicos, como te decía, de la pandemia, pues los bancos centrales han empezado, comenzaron ya a incrementar las tasas de interés como nunca antes para frenar la inflación, reflejando una similitud entre la herramienta de política monetaria utilizada entonces y con la de ahora, aunque tienen contextos y escalas diferentes. Eso es verdad. Hay un segundo punto también, que son los choques de oferta y dependencia energética. Ambas épocas han sido marcadas por significativos choques de oferta, como también te he comentado, y que han contribuido a la inflación. En los años 70, los choques petroleros fueron un factor clave, mientras que ahora en la actualidad es la pandemia y los conflictos geopolíticos, que también han causado disrupciones en las cadenas de suministro globales y obviamente han aumentado los costos de energía, alimentos, etc. Y la dependencia de la economía mundial de fuentes de energía volátiles, pues sigue siendo todavía una vulnerabilidad compartida de aquel periodo y del actual. Hay un tercer punto, que son los efectos socioeconómicos, porque la erosión del poder adquisitivo debido a la inflación elevada es una preocupación en los dos periodos, porque los años 70 vieron cómo la estanflación afectaba el empleo y los ingresos, mientras que en la actualidad, aunque el desempleo no ha alcanzado los mismos niveles, hemos jugado con diferentes fórmulas, tipo ERTE y ahora una contratación masiva, la rápida inflación también ha mermado el poder adquisitivo de los hogares. No han subido los salarios al mismo ritmo. En ambos casos, la inflación ha provocado inquietud social, ha aumentado la presión sobre los gobiernos, que lo único que saben hacer, por cierto, es emitir deuda y así pues lo vamos solucionando. Esas serían algunas similitudes, pero hay diferencias notables. Uno sería la globalización o la interconexión económica. La economía mundial hoy es mucho más interconectada que en los años 70, lo que significa que los choques económicos, como esa pandemia o esos conflictos geopolíticos, pues no sé, tienen efectos más inmediatos y más extendidos. Esta interconexión también ofrece más oportunidades para la cooperación internacional en políticas de respuesta a la inflación. Digamos que es malo y bueno a la vez. La segunda es la innovación en políticas monetarias fiscales, porque las autoridades hoy tienen a su disposición varias herramientas, algunas herramientas más sofisticadas y datos para responder a la inflación. El uso de políticas monetarias más complejas incluyen objetivos de inflación, medidas no convencionales como la relajación cuantitativa, que la habrás oído que eso puede ser un problema en el futuro, cosas que contrastan con las aproximaciones que se hicieron tan directas en los años 70. El tercer punto de diferencia es la digitalización, porque la transformación digital y el cambio hacia una economía basada en servicios ha alterado la naturaleza del trabajo y de la propia producción. Esos cambios impactan en cómo la inflación afecta y sobre todo cómo es afectado el mercado laboral. Ofrece nuevos desafíos y nuevas soluciones en la gestión de esa inflación. Pero hay un cuarto punto que lo diferencia que para mí es fundamental. La velocidad del dinero. La velocidad del dinero se refiere a la frecuencia con la que una unidad de moneda es utilizada para comprar bienes y servicios dentro de una economía en un periodo determinado. Esencialmente, mide la rapidez con la que el dinero circula en la economía, lo que es crucial para entender cómo la cantidad de dinero en circulación afecta a la economía general. La fórmula que se utiliza para calcular la velocidad del dinero es simple, es la relación entre el PIB nominal y la masa monetaria. Calcular la velocidad del dinero implica dividir el total del valor de todos los bienes y servicios producidos en una economía durante un periodo específico, eso se le llama PIB nominal, y se le divide por la cantidad total del dinero, es decir, la masa monetaria. Y ese cálculo nos da una idea de cuántas veces el dinero cambia de manos en el proceso económico. Y es clave, porque la velocidad del dinero tiene un impacto directo en la inflación y en el crecimiento económico. Una velocidad alta indica que el dinero se está moviendo rápidamente a través de la economía, y eso señala siempre una demanda alta de bienes, de bienes y servicios, y potencialmente un crecimiento económico que se suele acelerar. Sin embargo, también puede llevar a una inflación más alta si la oferta no puede satisfacer la demanda creciente. Por otro lado, una velocidad baja puede indicar una economía estancada, donde el dinero circula más despacio, más lentamente, lo que a la vez es un signo claro de recesión o de baja confianza económica. Pues bien, la velocidad del dinero de aquellos años 70 y la actual son absolutamente incomparables por el efecto de la digitalización, y eso lo modifica todo. ¿O no tanto? Mira este gráfico. La analogía con las olas inflacionarias de los años 70 es especialmente pertinente. Aquella época, marcada por una serie de choques petroleros y políticas monetarias expansivas, nos recuerda que la inflación es un fenómeno, como te decía, multifacético, alimentado siempre por factores de oferta como de demanda, pero también como por una percepción de las expectativas que pudiera tener el propio mercado. Existe ahora mismo un estudio de Eppenberger y Hoover, dos analistas que sorprendentemente encuentran una similitud comparando ambos periodos, al destacar no solo los paralelismos sino también las divergencias cruciales entre ambos periodos. Estamos en la parte descendiente de la primera ola, y entre mediados de este año e inicios del que viene, tocaríamos suelo. A partir de ahí, si se replica, si se sigue ese modelo como hasta ahora, empezaríamos una segunda ola que superaría el drama anterior en 2028. La pérdida de poder adquisitivo entonces sería monumental. No sé, pero volvamos a la pregunta clave. ¿Se va a repetir? ¿Estamos ante una réplica de la gráfica de los años 70? No sé. Actualmente, quienes buscan responsables de la inflación de los años 70 tienen varias teorías. Algunos señalan al embargo petrolero árabe, otros a especuladores y algunos más a sindicatos ambiciosos. Todos estos factores son válidos, pero omiten una causa crucial y es el incremento acelerado de la masa monetaria. Milton Friedman defendía que la inflación es un fenómeno monetario, universal. Friedman argumentaba que no existe inflación sin un previo aumento en la oferta monetaria o en su tasa de crecimiento. Y dado el decrecimiento actual de la masa monetaria, que se está reteniendo, o por lo menos bajo esa intención, así es como nos dicen, un repunte inflacionario significativo parece algo improbable. Otro factor que podría ser distinto es que en la década de los 70 la depreciación del dólar fue un impulsor clave. En 2024 la situación es algo distinta. El dólar ha disminuido desde sus picos del año anterior, incluso de 2022, pero se mantiene relativamente fuerte por diversas razones, incluyendo la demanda de activo refugio debido a esas preocupaciones actuales sobre perspectivas económicas, debates del techo de deuda en Estados Unidos, la inestabilidad bancaria, así como también, por qué no, la anticipación de futuras acciones de la propia Reserva Federal sobre las tasas de interés. Ya veremos. Aunque se prevé un debilitamiento del dólar en los meses venideros, es posible, si bajan los tipos tarde o temprano, pues el desplome de los 70 aún así parece improbable. Otro elemento que diferencia aquellos años con estos es el embargo petrolero árabe, que fue un factor decisivo en los años 70. Hombre, actualmente la situación parece más estable, aunque nunca se puede decir que ya está, porque al menos según el índice de volatilidad de petróleo crudo de la bolsa de opciones de Chicago, pues dice que esa perturbación de oferta parece que no tiene problemas en la cadena de suministro global y eso difiere en los años 70 y 80, que bueno, en principio sería relevante si sucediera, pero ahora mismo no es así. Sin embargo, hay algo que sí requiere que estemos atentos. Es el fenómeno de la slowbalization, que se observa entre, por ejemplo, Estados Unidos y China. Este término describe la desaceleración del proceso de globalización, marcando una disminución en el ritmo al cual las economías y las sociedades del mundo se integran. Vamos a ver, a diferencia de las décadas anteriores, donde la globalización se caracterizaba por un aumento constante en el comercio internacional, las inversiones transfronterizas y la movilidad de personas, este fenómeno, señala una época donde estos procesos de integración global se están ralentizando o se están estancando. Básicamente por el proteccionismo comercial, por eventos globales como las crisis financieras, la propia tecnología y la automatización que permiten a las empresas localizar más cerca de sus mercados objetivo y reduce así la necesidad de una cadena de suministro global extensa y también el asunto medioambiental que presiona en el decrecimiento de este mundo. Así es lo que, eso es lo que provocan. ¿Qué nos depararía el futuro? Calma o tempestad sería la pregunta, ¿no? Pues para Eppenberger y Huber, estos analistas, la respuesta varía según el horizonte temporal que consideres. A corto plazo, es decir, los próximos meses, pues la desaparición de efectos base podría resultar en un aumento de la propia inflación. Y a lo largo, bueno, y en largo plazo, en un horizonte de varios años, pues ellos consideran que pueden haber eventos como la desglobalización creciente o la llamada inflación, esa inflación verde, que podrían generar presiones inflacionarias al alza. No sé. Yo lo único que creo es que debemos hacer, todos, es buscar modelos que protejan nuestros activos, índices indexados como mínimo a la inflación, bitcoin, oro, algunos depósitos con un rendimiento significativo si eres conservador. Un día revisaremos este punto o lo hablaremos con un experto, alguien que sabe más que yo de todo esto. Hoy solo quería mostrarte cómo la historia económica debe mirarse atentamente, porque la posibilidad de una segunda oleada inflacionista, similar a la que experimentada en el pasado, es ahora un debate entre analistas de todo el mundo. El Banco Central Europeo ha dicho que eso no va a pasar. La FED no lo tiene tan claro, y el resto de organismos supranacionales como el FMI, el Banco Mundial, la OCDE y similares están buscando todavía en qué año viven, con lo cual tampoco podemos fiarnos mucho. El problema, y este sí que es al que debemos atender, es la farsa informativa que vivimos. Más que analizar la economía, se hace propaganda con ella. De ahí que la verdadera cara de la inflación pudiera ser otra, la que percibimos realmente y no la que advierten las grandes cifras. Y es que las cifras oficiales frecuentemente citadas podrían ser un camelo. Según un análisis independiente realizado por John Williams de la publicación Shadow Stats, mientras que las cifras gubernamentales estadounidenses sitúan la inflación en un 4,1%, la realidad podría ser aproximadamente un 12%. En Europa el efecto dice que es similar. La inflación oficial es tres veces menor que la real, y ese desfase no es solo un error estadístico, es una especie de espejismo diseñado para distorsionar la percepción pública de la economía. Por eso nuestro deber es no perder de vista la realidad, esa realidad que se esfuerzan en decorar continuamente. Nuestro deber es explicarlo hasta la extenuación, porque el riesgo de que mientras nos distorsionan la realidad, lo que se está tramando es que se genere un mundo dependiente, un mundo propietario de nada y usuario de todo, en el que encima la gente va a creer que es feliz. Seguimos.